Empieza el gran viaje al tercer piso Son muchas los escalones que hay que subir Para cumplir con la tarea de esa señorita Pero adelante Vamos para el tercer y cuarto piso Les voy a mostrar los orígenes de la civilización dominicana Aquí están Ahí se están comiendo lo que parece ser No sé qué animal es ese Realmente Pero yo nunca lo he visto en vida real Acabo de averiguar el nombre de la bestia Es el manatí Solo que yo soy un poco ignorante Y no se me ocurre leer las cosas antes de criticarlas Entonces las personas que siempre me dicen Que debo estar buscando llenarme de la cultura dominicana Bueno aquí estoy en el Museo del Hombre En República Dominicana Y hay un montón de piedras Hay un montón de piedras de las que no tengo ninguna idea Pero es que no dicen nada en ningún lado Estoy buscando las etiquetas de que diga Mira esta es la piedra de que lanzó el primer aborigen en República Dominicana Pero es que no dice nada Es que no dice nada Es que no dice nada Mira este parece un pene Mira encontré un pene aquí Ok aquí dice restos de artefactos de madera Pero me parece que es una vil excusa para llamar a los palos Este es un palo O sea yo voy allá afuera Literalmente voy allá afuera Y me encuentro un palo igualito a este Porque este es un artefacto y aquel no Porque lo usó una persona hace 700 años No me parece una buena excusa Me acaban de corregir Estas piedras tienen al parecer 4.000 años de antigüedad 4.000 Porque dice antes de Cristo ¡Dios mío! ¿Tanto tiempo? Parece ¿Para qué? Pero ¿sabe quién dijo que esa piedra tiene tanto tiempo? Porque mira una piedra en el piso tiene 4.000 años Esta piedra que acabo de recoger aquí afuera tiene 4.000 años ¿Quién es usted para decirme que no es verdad? Bueno una persona que... ¡Ah! ¡Abuelo! Yo no soy de esta isla A menos que mis abuelos Mis antepasastros Viniesen a morir aquí No, pues mira ese colón Ese colón Claro, es el panita colón Mira donde termina Después de tanto tiempo Por parte del museo Tienen almacenado oxígeno De hace 700 años Es increíble Hay varias contenedores Yo lo flipo todo No, yo tengo muchas cosas con la boca Ah, ¿tú estás grabando? Yo siempre estoy grabando El diario de Diego Bueno, el diario de Diego Yo no me llamo Diego ¿Tú vas a hacer como Diego Palomo? ¿Tú eres mi amor? ¿Entiendes? ¿Por qué? Bueno, yo iba a decir Que esta es mi nueva mascota Esa es mi novio novio Flippi ¿Qué te hicieron, Flippi? ¿Qué te hicieron? Flippi ¿Qué te hicieron? ¿Qué te voy a ver? Así concluye La emisión de hoy De Cultura Dominicana Que me están Robando tiempo al aire Otro programa En este museo Al principio Tenemos Ella sabe mucho más que yo Realmente Pero bien Me gustó Me hubiese gustado Poder estar más tiempo Porque me votaron también Porque nosotras que cierran a las 5 Y de mí nadie me dijo que cerraron a las 5 Pero bueno No importa Está bien Yo vengo de No importa No importa